Mogán devuelve los seis perros incautados en Playa del Cura. El ayuntamiento de Mogán ha devuelto los seis perros de razas potencialmente peligrosas incautados por la policía local hace algo más de mes y medio en Playa del Cura. Los propietarios carecían de licencia correspondiente para tenerlos e incumplían la obligación de identificarlos mediante microchip y registro censal. Ahora que han encausado la situación, las mascotas les han sido entregadas. El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Ortega, ha señalado que la incautación se realizó después de tramitar varios expedientes sancionadores a estas dos personas por incumplir la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Efectivamente, durante este tiempo, el dueño, su propietario, se ha puesto al corriente de todo. Ya los perros están debidamente identificados y censados. Y para nosotros nos congratula hoy volvérselos a entregar. Eso significa que hay un gesto de responsabilidad del dueño hacia los animales. Son dos cosas diferentes. El hecho de tenerlos censados no implica que se exima de la correspondiente denuncia que en su día se levantó, por supuesto.